Imagen de hoy, 7 y media de la mañana. Decenas de chicos comienzan una pelea a plena luz del día. Han agredido varias personas a un par de chicos y nos ha despertado a todos. A gritos vemos puñetazos y patadas que golpean directamente a los chicos que están en el suelo. Los vecinos dicen que llevan soportando la escena desde hace 10 años. No te han dejado dormir, bajas a la calle y te encuentras. Todas las botellas por el suelo, meadas, hasta hacen caca, vómitos. ¿Qué se convierte en vuestro barrio? Pues en un estercolero. Entramos en un barrio de Madrid donde se juntan menores la noche de Halloween. Y esto es lo que nos encontramos, policía en cada esquina de la urbanización, basura por el suelo y papeleras que los jóvenes queman directamente en la calle. También muchos vehículos como este que han recibido huevazos. Pues es la escena que se repite todos los años, la noche de Halloween, aquí en la localidad madrileña de Alcobendas. Fumo porros como leños. ¿Cuántos años tienes tú? Yo 15 años y fumo porros como leños. ¿Por qué habéis ahora mismo roto esta papelera? Porque me suena la polla y la apago yo. Porque me suena la polla y la apago yo. Aquí se lida a perro, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes ahí, hachís? Algunas tienen alcohol, algunas fuman. ¿Cuántos años tenéis vosotros? 14, 15. Es la otra cara de la fiesta.